Míralo, Aiza. Yo quiero que vos sepas que no estoy de acuerdo en la forma como te trato, Humberto. Eso de andar cascándote todos los días, ¿no? Eso no es de caballeros. Todo lo contrario. Es una falta de respeto inadmisible. Pero, ¿qué más puede uno hacer? Pues, ahí aguantar, agachar la cabeza y echarse pomadita. Igual es el jefe, ¿no? ¿Cómo así que qué más se puede hacer? ¿Jodas? ¿Arreglar las vainas como un varón? ¿Plantársela al jefe? ¿Decirle las cosas? ¿O qué? ¿Te da miedo frentearle al jefe? Si yo le digo algo, ¿me mata? Usted sabe cómo es ese mal. Usted es un hombre. Necesita respeto. Sí. Lo que le estoy diciendo es que si está mamado que lo traten como un perro, haga lo que tiene que hacer. ¿Sí me entiende? ¿De verdad, señor? ¿Aló? Yo, amigo. Juanita, puedes hablar con tu número. Él ya llegó. Venga rápido porque él se va. ¿Y después qué? ¿Quién me respalda? Pues tranquilo. Que yo me encargo de eso. Haga lo que tiene que hacer, pero eso sí, hágalo rápido. No, yo me enfocé. Ah, yo me enfocé. ¡Venga rápido! Ah, yo me enfocé. No, yo me enfocé. Está bien. Ah, yo me enfocé. No, yo me enfocé.